El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, AMTV. Televisión, AMTV. Presidente de la República, Juan Manuel Santos y Ministro de Educación, Gina Parodi, lanzaron desde el Departamento del Quindío de manera piloto la jornada única. En esta región del país alcanza una cobertura del 28%. En el Departamento de la Policía de Caldas se acaba de presentar oficialmente el Centro Integrado de Información y de Inteligencia Electoral, que lo que busca es este año garantizar transparencia en el proceso democrático que se realizará el mes de octubre. Continúan las problemáticas de hacinamiento en los centros temporales del capturado en el Quindío. Esta vez, la URI de la Fiscalía en Armenia reporta un sobrecupo de más del 150%. A partir del próximo domingo 8 de febrero se retomará la medida del pico y placa en Manizales. Los taxistas manifiestan conformidad con la regla que estaba suspendida desde el pasado 30 de noviembre. Secretaría de Salud de Pereira denunció irregularidades en el proceso de la prestación de servicios a los pacientes que ingresan de urgencias a la clínica Los Rosales. Y en deportes, Once Caldas renegó de su historia y tuvo una pobre presentación ante el Corinthians, equipo que lo vapuleó 4 goles a 0. Álvaro de Jesús Gómez, director técnico de Águilas Pereira, abrió del proyecto de ese equipo risaraldense en los tres torneos que afrontará este año, con la Copa Sudamericana, la Liga y la Copa Águil. En segundo les contamos. Comienza Telecafé Noticias. Por y más completa información, el Triángulo del Café, con Marcela Restrepo y Rubén Darío Gaona. Telecafé Noticias, la mejor información del Triángulo del Café. 8-3 minutos y comenzamos con toda la información aquí en Telecafé Noticias. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, lanzó en el Quindío Jornada Única Escolar. Nuestra compañera Lady Gutiérrez en Armenia tiene todos los detalles de la visita del primer mandatario. Lady, muy buenas noches. Cuéntenos en dónde se realizó el lanzamiento. Buenas noches. Pues yo les cuento que el lanzamiento fue en la institución educativa La Adiela, sede de la Cecilia en Armenia. Allí el primer mandatario destacó la cobertura en Jornada Única para la capital quindiana, que llega al 30%. Armenia es piloto a nivel nacional en la implementación de la Jornada Única Escolar. Por esto, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, realizó el lanzamiento de este proyecto, que se desarrollará en 202 colegios en el país, 44 en el eje cafetero. De crear un país más justo, un país con más equidad. Y también un país mejor educado. O sea, esos dos pilares que son el fundamento de la paz. La alimentación estará garantizada, según el primer mandatario, con una inversión de 8 mil millones de pesos. En Armenia, 23 sedes educativas y 6 colegios serán beneficiados con la iniciativa. Allá fui a probar el almuerzo que le están dando a los niños. Le están dando su sopa, está bastante buena, su carnecita, arroz, tomate, plátano y jugo de hollava. Probé todo y está de buena calidad. En los 11 municipios restantes, la Jornada Única será implementada cuando se clarifiquen los recursos de alimentación, transporte escolar y planta docente. Se presentó, digamos que, ese primer borrado y está a la espera de que más o menos para el mes de junio, julio, estén haciendo la aprobación de las nuevas jornadas únicas, en donde el Departamento del Quindío quiere llegar, pero quiere llegar obviamente de manera firme, sin ninguna dificultades. Según el mandatario de los colombianos, el camino de la educación ayudará a alcanzar la paz en el país con menos violencia en los colegios. Para la Jornada Única, en el Departamento del Quindío y su capital, Armenia, se necesitan 13 mil millones de pesos para alcanzar una cobertura del 100%. Esto se invertirá en infraestructura educativa y restaurantes escolares. Informo para ustedes en Telecafé Noticias, Lady Gutiérrez. Lady Gutiérrez, muchísimas gracias por toda la información. Y en su visita a Armenia, el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación Gina Parodi estuvieron presentes en una clase ofrecida por docentes extranjeros dentro del programa de bilingüismo para el Quindío. En la institución educativa CAS de Armenia, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio una clase de inglés, dando apertura al programa de bilingüismo en la capital quindiana, donde se aplica con éxito con siete docentes extranjeros. Y nos ayuda sobre todo porque nos ayuda a perfeccionar el inglés de nuestros docentes, a que ellos puedan practicar y a que los jóvenes tengan contacto directo con personas que tienen lengua, cuya lengua madre es el lengua. El plan de bilingüismo en Armenia es una experiencia para los estudiantes de grados noveno, décimo y once, que cuentan no solo con el apoyo del Ministerio de Educación, sino con convenios con la Universidad del Quindío y el Centro Colomboamericano. Este es un programa que es un avance muy importante porque nos permite traer docentes nativos a trabajar con los docentes colombianos. Los educadores extranjeros fueron presentados oficialmente durante la jornada con el primer mandatario y los delegados nacionales. Es muy importante no solamente el apoyo en el área de inglés, sino como todo el intercambio cultural que se presenta en este programa. El plan de bilingüismo para el Quindío también fue socializado. Esta iniciativa contempla además la enseñanza del francés. Tenemos una institución que está manejando bilingüismo en francés, la Gabriela Mistral, que ya lleva el grado octavo y que han sido con recursos todos de la Secretaría de Educación a través de la disposición de nuestro plan de desarrollo. En el país son 124 docentes extranjeros invitados para que apoyen las iniciativas de bilingüismo. A las 8 de la noche, 7 minutos, vamos con noticias judiciales. Un juez de Pereira leyó fallo absolutorio para Edil Sonosa, vinculado al asesinato del exalcalde de Dos Quebradas, Argemido Cárdenas. En la diligencia que se cumplió durante este miércoles en la tarde en el Palacio de Justicia de la capital risaraldense, un juez de Pereira leyó el fallo y pidió la libertad inmediata del periodista Edil Sonosa. Efectivamente sentimos justicia, que nos acompañó la justicia de este país, las pruebas que se presentaron, las pruebas que se practicaron. En igual sentido hay que tener en cuenta que es un sentido el fallo, el juez próximamente fijará fecha para la lectura de la sentencia y lo más seguro es que la fiscalía interponga el recurso de apelación porque está en contra de las intenciones y los intereses de la fiscalía, pero igual seguiremos adelante con este proceso, pero estamos muy contentos, muy tranquilos con la decisión que tomó hoy el juzgado. Edil Sonosa, quien terminada la audiencia fue trasladado en un carro del INPEC hacia la cárcel de Cartago, hizo fuertes denuncias. Se probó que fue un montaje, siempre lo dijimos, fue un falso positivo. Los mismos policías que fueron del caso Vera, fueron los mismos míos. Durante esta misma audiencia se leyó fallo absolutorio también para Juan Bautista Bueno Pérez. Wilson López Incapié y Enrique García Marulanda siguen vinculados al caso y podrían pagar entre 400 y 600 meses de prisión. Ocho de ocho minutos de la noche. Un lamentable hecho se registró ayer en un barrio de Manizales. Un menor de edad resultó herido de bala cuando se encontraba jugando a la ruleta rusa con su mejor amigo. El joven se disparó en la cabeza y se encuentra en cuidados intensivos. Los hechos ocurrieron en el barrio Pido 12 de Manizales ayer a las 4 y 30 de la tarde. Carlos Arturo Ocampo, de 16 años de edad, jugaba con el arma de su amigo de 17. Pues que eso fue adentro de la casa del muchacho. Dice que estaba jugando ruleta rusa. Sí, que estaba jugando ruleta cuando ese muchacho le apuntó a él, se le disparó eso. De inmediato el menor debió ser trasladado al hospital infantil en donde se le estabilizó. El joven herido llegó con un disparo en la cabeza y desde entonces se encuentra en cuidados intensivos. Se encuentra un poco delicado. Que está muy delicado. El otro joven que jugaba a la ruleta rusa con Carlos Arturo es el propietario del arma. Fue detenido y puesto a disposición de la policía por su presunta responsabilidad. La familia del joven lesionado pide que el hecho sea investigado y que se tomen las acciones necesarias por el daño causado. Atención a esta denuncia. Una adulta mayor que vive hace más de 50 años en una casa ubicada en el barrio de la Unión, en la ciudad de Cuba, denunció que la alcaldía de Pereira la quiere desalojar. Las autoridades por su parte aseguran que la señora está invadiendo un lote que pertenece al municipio. Este es el lote que según la alcaldía de Pereira pertenece al municipio. Sin embargo, Lucila Jiménez argumenta que vive allí desde hace 50 años e incluso paga todos los impuestos. Esta humilde mujer denuncia que las autoridades la quieren desalojar del lugar. La alcaldía viene a decir que este predio no es mío y hace 50 años vivo yo aquí. Entonces, ¿por qué no vino cuando todo eso era cafetera y matas de plátano? Pero ahora, como ya pasa la avenida por aquí, entonces ya es de la alcaldía. Entonces, que me paguen, a mí bien paga mi vivienda y yo me desvoy. ¿Cómo así? Pero que lo vayan sacando a uno así, como así, que porque es de la alcaldía no se justifica. Yo llevo 50 años de estar viviendo acá para venir a decir que es que es de la alcaldía. No. Por otra parte, el secretario de gobierno de Pereira negó que la administración municipal quiera sacar a Lucila del lugar, pero que sí deben ejercer un control sobre los terrenos que le corresponden a la ciudad. La vivienda como tal de la señora en ningún momento se está tocando, se está respetando. Es simplemente que están saliendo y están ocupando el espacio público hacia la avenida. Incluso encontramos que el lavadero está hacia la avenida, los baños, y es lo que se está revisando por parte de control físico, porque también nosotros como administración municipal tenemos la obligación de proteger los espacios públicos de la ciudad y es lo que precisamente estamos haciendo. En ningún momento se están vulnerando derechos, en ningún momento se están haciendo atropellos, porque la vivienda donde está la señora en ningún momento está siendo intervenida. El secretario de gobierno añadió que se iniciará un estudio para que exista la posibilidad de que Lucila ingrese a un programa social y pueda tener un lugar digno donde vivir. 8 y 12 minutos de la noche. Y por otro lado, 7 instituciones educativas de Manizales recibieron por parte de la alcaldía y de cooperativas de la ciudad paquetes escolares que contribuirán al desarrollo académico de los alumnos. En total estarán beneficiadas 32 instituciones educativas con una cantidad de 11.762 paquetes, los cuales contienen elementos necesarios para gran parte del año académico. Hacer una inversión importante de 100 millones de pesos aproximadamente en paquetes escolares para llevarle a las escuelas, a los niños de preescolar y primaria. Hoy iniciamos la entrega, esto es una actividad que se viene realizando desde la oficina de la primera gestora del municipio y vamos a hacer entrega de 12.000 paquetes escolares a niños del sector rural y algunos del sector urbano para que se suplan la necesidad de los paquetes escolares. Hoy se entregaron kits escolares en los colegios La Palma, Santa Teresita del Niño Jesús, Miguel Antonio Caro y La Linda, entre otras. Los estudiantes manizaleños recibieron con gratitud las ayudas y se comprometieron a rendir académicamente. Es una oportunidad porque de verdad muchos niños nuestros que viven en barrios diferentes, Solferino, Samaria, pues no habían tenido todavía la oportunidad de tener los cuadernos escolares. Tienen uno y con uno compartían todo, pero qué bendición. La inversión total lograda entre cooperativas y administración alcanza los 89 millones de pesos. Y continúa la problemática de hacinamiento en los centros temporales de capturado en el Quindío. Esta vez la URI de la Fiscalía de Armenia reporta un sobrecupo de más de 150%. A pesar de las adecuaciones que la Fiscalía realizó en los calabozos de la unidad de reacción inmediata, continúan las problemáticas de hacinamiento en este centro de detención. Nos preocupa y la Fiscalía ha tomado medidas, por ejemplo, respecto de las instalaciones de la URI. Se hizo una ampliación para proporcionar mejores condiciones a las personas privadas de la libertad. Según la directora de Fiscalías, en el Quindío es compleja la situación de estos centros temporales, pues las permanencias de policía están totalmente llenas y las capturas no pueden parar, en especial en delitos graves como el hurto, homicidio y microtráfico de estupefacientes. La capacidad realmente no es que haya aumentado de manera considerable, podemos hablar de haber aumentado la capacidad aproximadamente en seis personas, pero lo importante es que se identificó el problema y dentro de las posibilidades físicas se amplió. Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha solicitado al Gobierno Nacional medidas urgentes para descongestionar estos centros, que reportan además graves problemáticas de salubridad y locativas. Ocho de la noche, quince minutos, y con el objetivo de garantizar transparencia y normalidad en las elecciones del presente año, se acaba de presentar el lanzamiento del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral. En el comando de la Policía, Caldas, encuentra nuestro periodista, Yamin Quiceno, con toda la información. Yamin, buenas noches. Buenas noches, Marcela, Rubén y televidentes. Efectivamente nos encontramos en el comando de la Policía de Caldas, donde hace tan solo algunos minutos se presentó el lanzamiento del Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral. Todo esto precisamente de cara a las elecciones, el proceso democrático que tendremos en el mes de octubre. En este encuentro participaron autoridades como la Policía Metropolitana, la Policía de Caldas, y desde luego organismos como la Registraduría Nacional. Veamos el siguiente informe. Todas las instituciones y organismos competentes en el proceso electoral que se llevará a cabo en el mes de octubre recibieron por parte de la Policía la presentación del centro, que se encargará de detectar cualquier novedad o anomalía que afecte el proceso electoral. Es lo que corresponde a los organismos de seguridad y judiciales para que podamos compeler cualquier tipo de denuncias, de inquietudes acerca de la transparencia del proceso, de la comisión de cualquier delito, y por supuesto dar la tranquilidad a los ciudadanos. La Policía de Caldas instó a los titulares de los despachos relacionados con las elecciones a trabajar articuladamente para asegurar la transparencia y tranquilidad del proceso democrático. Es muy importante, es más, agradecemos la iniciativa de la Policía, sobre todo de manera tan anticipada como se está haciendo este año, y teniendo en cuenta la importancia de estas elecciones y lo difíciles que son, porque son las regionales, donde hay tantos actores dentro del proceso electoral, donde tenemos tantos candidatos que se van a presentar, es de gran importancia. Se espera que las presentes elecciones en Caldas sean las más tranquilas y seguras del país. Y uno de los temas en el que más se hizo énfasis en este encuentro fue en que todos los organismos trabajaran de manera articulada para así garantizar completa normalidad en el proceso. Es la información que a esta hora registramos desde el comando de la Policía de Caldas. Continúen ustedes con más Telecafé Noticias. Feliz noche. Ya mismo, muchas gracias y muy buenas noches. Momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más información aquí en Telecafé Noticias. Y es hora de indicadores económicos aquí en Telecafé Noticias. Perfecto. Aquí se cerró en 2.385.91 centavos. El euro se paga en Colombia a 2.712 pesos con 99 centavos. El UGR cerró a 215 pesos con 56 centavos. La DTF 4.42 por ciento. La Bolsa de Café de Nueva York se paga a 1 dólar 65 centavos. El petróleo WTI para Colombia se paga a 50.65 pesos. Continuamos también con los precios de la carga de café en la ciudad de Manizales. En Manizales se paga a 732 mil 625 pesos. En Pereira 732 mil 625. Y en Armenia se paga a 732 mil 750 pesos. Y continuamos con más información aquí en Telecafé Noticias. La Secretaría de Salud de Pereira denunció irregularidades en el proceso de la prestación de servicio a los pacientes que ingresan por urgencias a la clínica Los Rosales. Según el jefe de la cartera, Julián Mauricio Trejos, en una visita realizada por la Secretaría de Salud y Seguridad Social al servicio de urgencias de la clínica Los Rosales, los funcionarios encontraron irregularidades en este centro asistencial tanto con los equipos como con el proceso médico. Partió básicamente desde el servicio de facturación al servicio de trias donde se logró evidenciar que no estaban los equipos funcionando de la manera adecuada y que el profesional que estaba haciendo el trias por algún motivo, ya sea de competencia, habilidad o de ética había clasificado mal al usuario, consignando unos signos vitales que no correspondían a la realidad para lo cual no solo se habló con el gerente para subsanar el problema del impasse con el usuario sino que se continuó con la visita durante estos días para mirar cómo, para inspeccionar cómo están los otros procesos y procedimientos en el servicio de urgencias al menos. Por su parte, las directivas de la clínica Los Rosales se defendieron de dichas denuncias argumentando que todos sus equipos se encuentran operando bajo los estándares que exige la ley y que el personal médico que allí ejerce está capacitado para dar los dictámenes correspondientes a la hora de clasificar un paciente. El triaje se puede hacer por personal de enfermería o por personal médico. El triaje es una mera clasificación que te dice el tiempo de atención y el lugar en el cual debe ser atendido el usuario, no que no requiera atención. Este podría ser, como te dije, por enfermería o podría ser por médico. En nuestro caso lo hace un médico general, lo hace un médico con toda la experiencia y con todos los equipos, como te conté ahorita, que tienen toda la metrología del funcionamiento. Este caso pasará a manos de la Secretaría de Salud de Rizaralda, quien será la encargada de tomar las medidas correspondientes. Ocho de la noche, 24 minutos. En otras noticias, la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas comenzó la entrega de ayudas a las familias afectadas por un fuerte vendaval el fin de semana anterior en los municipios de Pácora y Samaná. Las ayudas consistentes en mercados y hojas de zinc fueron desplazadas hacia el norte de Caldas para atender las emergencias que se presentaron en Pácora debido a los fuertes vientos. A estos municipios se les está haciendo entrega de ayudas humanitarias a través de la gobernación de Caldas por medio de la Odejer, consistente en hojas de zinc y mercados. En estos municipios se afectaron varias familias, tenemos reportadas 15 familias del municipio de Pácora. Estamos haciendo la consolidación del municipio de Samaná para mirar la afectación total de estos municipios. La Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas estableció que se continuará atendiendo a los municipios que registran damnificados, así como Pácora y Samaná, lugar al que se dirigirán ayudas en los próximos días. En el plan de acción de la Odejer tenemos darle mucha asistencia técnica a los municipios, que tengamos capacitaciones constantes y que ellos tengan bien identificados su plan municipal de gestión del riesgo y la estrategia para la respuesta. De la última emergencia por Vendaval han sido atendidas 15 familias de Pácora. Se posicionó el nuevo director del Ministerio del Trabajo, Javier Fernando Rincón. El entrante funcionario afirmó que lo que más le preocupa en materia laboral en esta parte del país es el desempleo. Acciones para combatir el desempleo y la informalidad en el departamento son los principales retos del nuevo director de la Territorial del Ministerio de Trabajo, en el Quindío, Javier Fernando Rincón. Una de las banderas del Ministerio es que a través de la Territorial implementemos acciones que contribuyan a mejorar esas tasas de desempleo en nuestro departamento, a través de los programas de formalización de empleo, tanto en las empresas privadas como en el sector público. La explotación laboral infantil y el aumento de accidentes laborales en obras en Armenia son otras de las preocupaciones del funcionario. En cuanto al trabajo infantil, la política es ser más auditor de ese tema para erradicar en lo máximo esa condición del trabajo infantil. Los menores no deben estar trabajando, deben estar estudiando, formándose y jugando. Entre las políticas que se darán continuidad dentro de la Territorial, será la de trabajo decente para dar garantías en derechos a todo tipo de funcionarios. 8.27 minutos de la noche. La empresa Apostar S.A. como parte de su programa de responsabilidad social, le entregó 600 kits escolares a los padres de familia que hacen parte de esta compañía. Esta entrega fue realizada por el gerente general de Apostar S.A., John Alexander Quintero, quien manifestó la importancia de realizar este tipo de eventos por parte de la empresa, según él, para fortalecer la calidad humana de la compañía. Básicamente es un pilar y es un compromiso, digamos, de la directiva, de parte de sus resultados y sus buenos logros, digamos, compartirlos con el motor fundamental de la empresa, que es el grupo de asesores. Algunas madres de familia quienes se beneficiaron con esta entrega no ocultaron su felicidad al recibir los kits escolares para sus hijos. Creo que es muy bueno para nosotros, para nuestros hijos, agradecerle a la empresa por tener el detalle de tenernos en cuenta y gracias a ustedes por estar acá acompañándonos en este día. Pues me parece que es algo muy bueno para nosotros y agradecerle a la empresa también por lo que está haciendo. 600 kits escolares fueron entregados dentro de los 800 trabajadores que tienen hijos y que hacen parte de apostarecer. Noticias de movilidad en la ciudad de Manizales. A partir del próximo domingo 8 de febrero se retoma la medida del pico y placa en Manizales. Los taxistas manifiestan conformidad con la regla que estaba suspendida desde el pasado 30 de noviembre. Desde este domingo cerca de 200 taxis saldrán de circulación con la aplicación de la medida de pico y placa para este gremio. Durante los fines de semana de diciembre y enero pasado, por las calles de la capital caldense, rodó la totalidad del parque automotor. La Secretaría de Tránsito y Transporte ha realizado unos estudios a través de la unidad de gestión técnica que han determinado que se hace necesario extender el pico y placa que hoy pesa sobre los taxis de lunes a sábado que se extienda también para los días domingos y festivos. De tal forma que este próximo domingo 8 de febrero del año en curso vamos a tener ya la medida de pico y placa también los domingos empezando con el cero este domingo. La medida que pretende regular el tráfico de los taxis fue bien recibida por los conductores. Es muy bueno porque así se puede descansar y hacerle cualquier cosa de mantenimiento a los carros. ¿Más trabajo? Sí, más trabajo porque hay muchos carros los domingos y más trabajo para los que están trabajando. Ah, excelente, excelente medida porque con tanto carro sí ha disminuido el trabajo y ahora sí mejora. No, pues una medida muy buena puesto de que sirve mucho porque nos colabora demasiado nosotros eso porque el régimen del pico y placa un domingo, cuando trabajan todos los vehículos se agota más el trabajo pero entonces así ya se implementaría un poquito más. La norma comenzará a regir este domingo para las placas de taxis terminadas en cero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8.29. Bienvenidos a la información deportiva en Telecafe Noticias. Deplorable, lamentable, son algunos de los calificativos que le caben a la presentación del Once Caldas anoche ante Corinthians de Brasil. Equipo que lo apuleó 4 por 0 y con ese resultado prácticamente se aseguró la presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. De papelón se califica el desempeño del Once Caldas en Sao Paulo. Apenas pasaron 27 segundos de la primera parte cuando Corinthians marcó el primero con este golazo de Emerson Sheik. Ni la expulsión del peruano Paolo Guerrero salvó a los salvos de recibir el 2 por 0 al minuto 54 por medio de Felipe. 16 minutos después, Elías se encargó de poner el tercero para los locales y a los 78, Fagner cerró el 4 por 0. Al Once Caldas se le anuló un tanto por fuera de lugar en la primera parte. Decepción total entre los hinchas del Blanco Blanco. Digamos que el Once Caldas no tiene equipo como para estar en un torneo de esos. Si está adelante, no tiene quien defina. O sea, el equipo está muy mal acoplado o faltan jugadores que definan, que lleguen al gol. Para los seguidores de la institución Alba es decepcionante el desempeño del equipo y piden acción de las directivas. Una verdadera lástima es que no hay sentido. Partamos de una base de que el equipo Once Caldas, los dueños no son de Manizales. No hay un jugador que marque la diferencia. Es falta de respeto para con los manizaleños lo que están haciendo con el equipo Once Caldas. Con los discretos resultados de las últimas temporadas, algunos hinchas pierden la fe en el Blanco Blanco. No, pues yo digo que ese equipo está para morir porque no es justo, hermano. Es un equipo que tiene buenos jugadores. Los venden y no vuelven a conseguir. Y así quieren participar en un campeonato tan importante como la Copa Libertadores. Los dirigidos por Flavio Torres regresaron hoy a casa para preparar el partido de la segunda fecha de la Liga Águila contra Junior en el Metropolitano de Barranquilla. Bueno, y tras escuchar el concepto de algunos aficionados, todos muy respetables y obviamente algunos de ellos muy acertados, miremos ahora qué piensan algunos periodistas de Manizales, periodistas deportivos en relación con la debaque del equipo anoche en territorio brasileño. Sorpresa generó la abultada derrota entre los comunicadores locales, quienes consideran necesario que desde las directivas se ajusten los planes de cara a las competencias que debe afrontar el conjunto esta temporada. El blanco-blanco no había sufrido una derrota por tan amplio marcador en torneos internacionales. No nos esperamos una goleada, yo creo que sí fue una sorpresa. De pronto la derrota sí la podíamos esperar, pero yo creo que por un marcador no tan abultado. El once caldas no tuvo norte, no tuvo brújula, no tuvo dirección y se desesperó. Yo creo que también se llenó de nervios y ansiedad en este compromiso que infortunadamente terminó goleado 4 por 0. Los malos resultados, tanto en el inicio de la Liga Águila como en el partido de ida ante Corinthians, hacen evaluar la responsabilidad de Flavio Torres en lo visto hasta el momento. Más que echarle la responsabilidad de los jugadores es quiénes armaron el equipo, o sea, lo arman el cuerpo técnico y lo arman los dirigentes. Y ahí, como lo dijo en alguna ocasión el profesor Luis Fernando Montoya, el buen técnico se conoce en el recambio. Es decir, qué me sobra y qué necesito. La prensa deportiva coincide en que en la Liga Colombiana debe haber una reivindicación obligada del Once Caldas. 8.33, bueno, vamos a ver si pasa algo. Difícilmente puede ocurrir algo cuando el torneo apenas comienza, pero lo cierto es que Flavio Torres ha demostrado en algunos partidos que al parecer se le traban los cables porque al momento de los cambios poco acierto. Vamos a ver si hay alguna decisión, pero particularmente creemos que no va a pasar nada con el Once Caldas. Les hablamos del equipo Águilas Pereira, su técnico Álvaro de Jesús Gómez nos refiere aquí en Telecafé Noticias el proyecto que tiene con su equipo para el presente semestre de 2015 en el torneo Águila que comenzará en 15 días. Después de más de un año sin dirigir, Álvaro de Jesús Gómez regresó al equipo al cual ascendió en el 2010. A pesar de la derrota sufrida en la primera fecha antenacional de Medellín, el técnico antioqueño confía en el trabajo que puede realizar con este equipo durante la presente temporada. Un fútbol bien jugado, equipo ordenado, agresivo, de buena presión cuando sea necesario, sobre un fútbol zonal. Eso es lo que queremos con el equipo. Queremos que sea un equipo que sepa aprovechar lo ancho y lo largo del terreno de juego, que tenga un buen fútbol colectivo. Hay una cantidad de principios y elementos que se necesitan para que el equipo interprete muy bien lo que nosotros queremos. Asimismo, el ex técnico del Huila y Atlético Bucaramanga lamentó que el delantero Wilder Medina, quien se entrenó con el equipo durante la pretemporada, no haya firmado con la institución. Lo de Medina no fue posible, no se llegó a un acuerdo. Esa respuesta la tienen mis directivos, que seguramente no llegaron a acuerdo con él. Él estuvo entrenando con nosotros, le dimos muy buena voluntad, muy buenos deseos de ordenarse en todo y trabajar. Trabajó bien con nosotros, pero al final ya seguramente no hubo acuerdo, no sé si sea por pertenecer a algo al Barcelona de Guayaquil o con Santa Fe. Eso sí, yo desconozco. Álvaro de Jesús Gómez no solo ascendió a las Águilas Pereira, sino que también logró el subcampeonato de la Copa Postón en el 2010. Bueno, pues al profe Álvaro Gómez le informó en relación con el tema de Wilder Medina. Entrenó con las Águilas, tuvo un preacuerdo con el Huila, estuvo a punto de firmar, pero le ofrecieron más plática en el Bucaramanga y allá va a jugar Wilder Medina, este importante delantero con algunos inconvenientes en la parte disciplinaria. Les hablamos del Deportivo Pereira y de Luis Rodríguez, el refuerzo paraguayo que llegó al Grande Matecaña por pedido expreso de su técnico Hernán Alberto Lisi. Este paraguayo de 21 años ya sumó algunos minutos en los pasados cuadrangulares de ascenso, sin embargo, ese mini torneo ya quedó en el pasado para el mediocampista, quien tiene la mente puesta en el inicio del torneo. Y creo que la manera que estamos trabajando, creo que todos los compañeros vamos a llegar de una manera increíble, un 100%, porque los trabajos son duros, pero gracias a Dios el esfuerzo de todos se está anotando y estamos llegando bien de la mejor manera. Rodríguez aseguró sentirse feliz no solo con sus nuevos compañeros, quien según él lo han acogido muy bien, sino también en la perla del Otún, su nueva casa. No, el trabajo con los compañeros es muy bueno, porque cada uno de ellos me aportan su experiencia, su apoyo, me siento muy bien acá en Pereira, muy lindo el lugar, la gente muy humilde, todo tranquilo. Luis Rodríguez será otro paraguayo que hará parte de la larga lista de futbolistas de esa nacionalidad que han vestido la camiseta rojo y amarilla. Bueno, el IMDERA por su parte en la ciudad de Armenia colocará un complejo turístico al servicio de toda la comunidad. Este complejo fue construido en la Villa Olímpica Contigua al Estadio Centenario. Por la inauguración de la nueva sede de la Academia Julio Barón de Armenia en inmediaciones del Estadio Centenario, se realizará un torneo regional de tenis con deportistas destacados de Pereira, Manizales y Cartago, cerca de 150 participantes. Este 8 de febrero tenemos la inauguración de la nueva sede de la Academia, una sede muy bonita, unas canchas espectaculares, las estamos terminando de adecuar y vienen tenistas de Pereira, Manizales, Cartago, de Armenia, esperamos más o menos 130 participantes para este evento. La idea es retomar los espacios para este deporte en el Quindío, que ha traído muchos triunfos internacionales y que antiguamente se practicaba cerca al Coliseo del Café. Tenemos los niños de la Academia que son muy buenos a nivel nacional, Andrea Cardona, María Camila Montes, Juan José Barón, Nicolás Salazar, hay un buen número de deportistas que tienen muy buen nivel y que están figurando muy bien a nivel nacional. El torneo tendrá competencias en las categorías segunda, tercera, cuarta y quinta para adultos, además de un festival infantil para niños de 6, 8 y 10 años. 8.38, bueno, invitación entonces para toda la gente de Armenia para que vaya a la inauguración de este complejo tenístico ahí en las vecindades del Estadio Centenario. Hasta aquí la información deportiva en Telecafe Noticias, una pausa y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Y esta es una nota patrocinada por Corpo Caldas. Esta fue una de las instituciones aliadas del proyecto Caldas Biodiverso que implementó en el departamento un modelo de apropiación social del conocimiento. Les presentamos algunos de los resultados que permite la conexión entre ciencia y sociedad. A continuación, la nota ambiental con el patrocinio de Corpo Caldas y Telecafe Social. En Manizales se realizó la entrega de resultados del proyecto Caldas Biodiverso, un modelo de trabajo colaborativo para la comunicación pública que permitió que el conocimiento científico que se produce en las universidades u otros grupos de investigación llegara a las poblaciones del departamento. Hoy estamos presentando los resultados del proyecto Caldas Biodiverso que lo que pretende es que comuniquemos la ciencia de una manera amable para que todo el mundo la pueda entender y tome decisiones informadas. La iniciativa deja como resultado 54 piezas de radio y 27 piezas virtuales, resultantes de 60 mesas de trabajo desarrolladas en 12 municipios de Caldas. Es de resaltar esa interacción entre la parte científica, técnica y los comunicadores desarrollando estas piezas radiofónicas y audiovisuales en el cual transmiten con una gran riqueza idiomática el conocimiento y la gran riqueza en la biodiversidad con que cuenta el departamento de Caldas. Caldas Biodiverso es un proyecto financiado por Colciencias y ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Educativo de Caldas Fundeca, Radio Cóndor y las Universidades Autónoma y Católica de Manizales. Y de las noticias ambientales pasamos a las políticas. Juan Manuel Arango renunció al Partido Liberal y por ende a su aspiración a ser candidato a la Alcaldía de Pereira por la Colectividad Roja. La renuncia la presentó de manera escrita. Juan Manuel Arango dos veces alcalde de Pereira renunció hoy a su aspiración al primer cargo público y administrativo de la capital risaraldense. Es así como también deja de ser militante del Partido Liberal. Sin dar los motivos envió una carta que confirma su doble renuncia. Una foto del documento empezó a circular por Internet. Sin embargo, una fuente de alta confianza del mismo partido confirmó que Juan Manuel Arango ya no es más militante del Partido Rojo. La carta dice textualmente Por medio de la presente me permito anunciar mi dimisión como precandidato a la Alcaldía de Pereira para las elecciones que se deben llevar a cabo en octubre del presente año. Igualmente expreso mi decisión de renunciar a la organización política del Partido Liberal Colombiano. Concluye la misiva. Cabe recordar que antes de su renuncia a Arango disputaba ser el candidato del Partido Liberal, partido que dirige en el departamento de Risaralda Diego Patiño Mariles con Juan Pablo Gallo Maya quien ahora queda oficialmente como el candidato rojo a la Alcaldía de Pereira. 8.43 de la noche. Teletón estuvo de visita en Manitales. El presentador Felipe Arias y los artistas Pipe Bueno y Camilo Echeverry estuvieron compartiendo con la gente y contando cómo se invirtieron los recursos recaudados en el año anterior. Y de paso invitaron a apoyar la siguiente jornada de Teletón que se realizará entre el 27 y 28 de febrero. Los manisaleños pudieron conocer el trabajo de la Fundación Teletón con los recursos alcanzados durante las últimas versiones de la iniciativa. Con el recaudo del año pasado se consiguió atender a 125.000 colombianos en situación de discapacidad. Por ejemplo, en el año 2014 se han atendido 4.326 personas. Nosotros vamos de cero a siempre. Es decir, desde niños a adultos. Todos los que llegan a Teletón son atendidos. Especialmente nuestro foco es discapacidad físico-motora. Los artistas Pipe Bueno, Camilo Echeverry y el presentador manisaleño Felipe Arias compartieron el mensaje de la iniciativa Mírate Colombia y verás lo mejor de ti. A que todos, absolutamente todos, se unan el 27 y 28 de febrero por la Teletón. Que sean muy conscientes de que esto no es solamente los adultos. Tal vez yo como un vocero de la juventud con mis 22 años, decirle a todos los jóvenes, chicas que me están viendo, recuerden que también hacemos parte de este país. Yo nunca he escuchado que haya una sola persona que diga que no quiere ayudar a los demás. Pero todo el mundo vive esperando la oportunidad para hacerlo, ¿no? El momento para ser solidario. Y Teletón es una plataforma muy bonita y una causa muy bella. Manizales se ha caracterizado por ser una de las ciudades que más se vincula con la actividad anual de solidaridad. Además de contar con uno de los cinco centros de atención de Teletón en el país. Manizales es muy importante para la Teletón en Colombia. Fue el primer centro de rehabilitación que se creó en el país. Es una ciudad que aporta mucho para Teletón cada año. Y este centro impacta o irradia una zona bastante importante. Como no hay centro ni en Medellín ni en Cali, Manizales se constituye en ese eje donde las personas con discapacidad vienen hasta acá. La meta de Teletón este año es superar la cifra de 13 mil, un millones de pesos de 2014, para lo cual se espera el apoyo de todos los colombianos que se vinculen con cualquier aporte. Y las candidatas al segundo reinado departamental del turismo en Risaralda visitaron hoy el hogar del anciano Paraíso Otoñal. Allí compartieron con los abuelos. Felices, así se mostraron los abuelos con la visita de las hermosas candidatas de los municipios de Risaralda que buscan la corona al reinado departamental del turismo. Las deidades llegaron en compañía de la primera dama del departamento y compartieron un rato agradable con los abuelos. Extraordinaria, fue la primera visita de esas todos los días para sentirse uno más joven, más rejuvenecido y con más ganas de vivir todavía de las que mantenemos. Esas hermosas mujeres pudieron disfrutar de la compañía de los abuelos, tomarse fotos, escuchar historias y alegrarles un poco la mañana. La experiencia aquí en la anciana todo fue realmente muy gratificante, pues se me vinieron ahorita las lágrimas porque lo he vivido un poco más de cerca en otra ocasión y es muy lindo poder compartir con todos. La venida acá me parece pues algo muy tierno, algo muy bonito porque la verdad es que los ancianos son personas que han estado algo marginadas entonces me parece algo muy bonito que hagamos esta labor y feliz de estar acá. El reinado sin duda es una adquisición pues como personal, ¿cierto? El crecimiento personal, el crecimiento espiritual, las personas que conocemos, todo lo que aprendemos. Yo pienso que gane o no gane, ya estoy hecha porque todo lo que hemos aprendido está pues como ganancia. La primera dama del departamento acompaña a las candidatas en cada una de sus presentaciones, conociéndolas un poco más y tratando de escoger a su favorita. Todas son muy lindas, yo soy de corazón de Dos Quebradas y de Pereira, pero también en estos recorridos que hemos hecho también me enamoré del resto de los municipios, así que es imposible esa respuesta. Las ocho candidatas al reinado del turismo ya están en la recta final buscando la corona. Mañana estarán en el desfile de carrozas y el sábado en la coronación de la nueva representante del turismo rizaraldense. Marcelo y televidente, ya lo saben, próximo sábado en horas de la noche el canal regional Telecafé les estará llevando la velada de elección y coronación del segundo reinado del turismo departamental allí en Rizaral. Sí, hay que estar muy pendientes. ¿Qué le parece Rubén si nos vamos con toda la información de la cultura y entretenimiento con Andrea Quintero en Cines 3? A todos ustedes muchas gracias. Mañana a las ocho en punto más Telecafé de Noticias. Feliz noche para todos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva misión de Cines 3, donde les contamos del arte, la cultura y todo lo que está pasando en el eje cafetero. La Escuela de Administración ofrece una alternativa para el desarrollo de proyectos cognitivos con el Semillero Científico de Investigación. La Fundación Semillero para el Desarrollo Científico abre su convocatoria para que niños, jóvenes y adultos participen de cursos y profundizaciones, puesto que la química, la biología, las matemáticas y la electrónica son herramientas fundamentales para el desarrollo cognoscitivo de las personas. La Fundación Semillero Científico es una fundación sin ánimo de lucro. Aproximadamente llevamos 13 años acá con la escuela. Esta fundación tiene como fin dar un beneficio a la comunidad. Aparte de eso, tenemos los programas principales, que son el Semillero Científico y el PREICFES. El Semillero Científico tiene como fin que todos los niños, desde los 9, 8 años más o menos, hasta los 14 aproximadamente, tengan una formación, digamos, orientada. Igualmente, la Fundación no solo maneja el Semillero Científico, también cuenta con un programa de PREIFEX, con el propósito de que los niños se enfoquen en un área en específico. Va dirigido a todos los jóvenes, no tienen que ser estudiantes de, digamos, personas que estén estudiando en este momento, sino también esas personas que quieren volverlo a presentar. Y va enfocado también a estudiantes de grados décimo y once. Los quiero invitar el 7 de febrero, o sea, el día sábado, en el Coliseo de las Belemitas, a las 8 y media de la mañana, hasta las 12 del mediodía aproximadamente. Ese día vamos a dar la información, pues, del curso como tal, que contiene. La Fundación Semillero Científico espera contar con una gran participación de estudiantes de diferentes edades de la capital quindiana. Recuerden, hay que preparar el intelecto para alimentar el saber. Y hasta aquí las noticias de Cine Estrés. Los esperamos mañana y recuerden, la vida es mejor vivirla sin estrés. La Fundación Semillero Científico